Hola, ¿qué tal? Transmitiendo en vivo desde Backstage con nuestros amigos de... ¡Jalado! ¿A dónde están? Eso es, transmitiendo en vivo desde el Macro Cementos Moctezuma 2016 y bueno, aquí con nuestros amigos de Jalado, a quien le vamos a preguntar qué tal, a ver, ¿qué tal se siente en estar aquí en Martínez de la Torre con estos fans y radioescuches que los vinieron a ver el día de hoy para disfrutar de sus canciones? Primero que nada, buenas tardes, soy Oscar Bacano, creador y dueño del grupo Jalado, felices y contentos por la calidez del recibimiento, es algo muy lindo para todos cada uno de nosotros y para ustedes hacia nosotros, estamos contentos, vamos a presentar el show de Puebla, de lo más sonado en la ciudad de Puebla, esperemos les guste, es un ambiente familiar, juvenil y vamos a darle con todo. Eso nomás ahí, y bueno, por acá vamos a preguntarle a nuestros amigos, porque no nada más la Macro Cemento Moctezuma y la Mejor 107.1 quieren saber esto, ¿están solteros, casados, divorciados, mal queridos o bien queridos? Pues de todo un poco, nos toca vivir en esto. Hola, me llamo Beto y claro, soltero. Brandon, solterito, saludo. Soltero, saluditos a todos. Pues la mayoría de acá, de la izquierda, vienen solteros, y a ver, de la derecha, ¿qué tal vienen? Soltero. Yo tengo a mi marido, pero le mando saludos. Soltero. Soltero. Bueno, chavas, pues ya escucharon, todos vienen solteritos y sin compromiso. Ay, mira, los van a recibir a la entrada, ¿eh? Y pues bueno, a ver, ¿qué proyectos, qué próximos proyectos tienen en puerta? Primeramente Dios, sacar el nuevo video. De hecho, estamos pensando en hacerlo en la ciudad de Veracruz. Es una producción muy, 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 muy bonita. Queremos agradecer de antemano al público por haber apoyado el video de que te vaya bien. 100%, no sé, 7 millones de visitas en, no sé, un año. Creo que es algo muy impresionante para nosotros. Ya viene la segunda parte, la continuación. Ese es uno de los proyectos que ya se está concretando. Viene también la gira de Estados Unidos y también algunas sorpresillas ahí de cambio de género. No, pues está muy bien, es muy espectacular ver que su gira se está engrandeciendo. Y bueno, pues, ¿dónde sus fans, dónde les puede tirar los piropos? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Algunas redes sociales donde les pueden aventar ese piroto y seducirlos más que nada? Ah, es que bueno, cada quien aparece en redes sociales diferentes, pero aparecemos como grupo jalado en Facebook. Yo en lo personal estoy como Cristian Navarro Ortega. Ahí me pueden encontrar en redes sociales. Bueno, van en el grupo de la banda y van a encontrar a todos. Así que bueno, un saludito para todos los de la macro Cementos Moctezuma 2016, la mejor 107.1 transmitiendo en vivo. Y saluden a todas sus fans que los van a esperar por allá afuera. Saludos de su grupo jalado. ¡A dónde están!